Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción y bueno, como sabemos, Canu se apunta al mundo real del reparto con su versátil furgoneta 100% eléctrica y bueno, las MPDB nacen con el objetivo de agilizar y economizar los costes del transporte de mercadería con una máquina además con mayor volumen de carga y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, son cada vez más los candidatos en lista de diferentes marcas automotrices incluso grandes contratos con gigantes del transporte y el comercio el mundo de la máquina de reparto promete sufrir una gran revolución en los años siguientes con la llegada de la electrificación y otras tecnologías como sabemos Rivian, Mercedes-Benz, Volkswagen o Bollinger son algunas de las firmas automotrices que están mirando ya a este segmento que tendrá un gran papel en el futuro y que ahora también la compañía domiciliada en Los Ángeles Canu que ya se conoció hace un tiempo con un primer prototipo 100% eléctrico y de lo más futurista que un modelo de negocio por suscripción ahora esta firma automovilística muestra su siguiente movimiento en forma en un par de versátiles y muy cuadradas furgonetas totalmente eléctricas con el nombre de Multi Purpose Delivery Vehicle o más resumidamente MPDV-1 y MPDV-2 dos furgonetas diseñadas para hacer los vehículos de transporte definitivos bueno, tanto lo cree Canu que según explica con estos modelos las compañías de reparto podrán ahorrarse hasta 80.000 dólares durante 7 años gracias al hecho de contar con un motor totalmente eléctrico que además de que aparte de decir adiós a los repostajes implicará una consideración en la reducción de los costes de mantenimiento como sabemos ambas máquinas van a nacer a raíz de una arquitectura eléctrica propia de la marca automotriz que aparte de ofrecer un transporte con cero emisiones va a permitir ofrecer una furgoneta más amplia y flexible que la gran mayoría de las actuales propuestas y es que Canu calcula que sus MPDV van a ofrecer alrededor de un 30% más de volumen de carga que otras furgonetas similares por si fuera poco la versión más asequible de la MPDV-1 ya va a ser capaz de conectar a su red eléctrica todas las herramientas de trabajo del transportista para convertir esta furgoneta en su propia oficina bueno, aparte como se puede ver en el video junto con esta información también va a ofrecer una modularidad sin igual separando compartimento para cartas y paquetes más pequeños y otro para cajas más al lado del puesto del conductor dejando los más grandes atrás donde la carga se va a poder alojar separar y administrar de múltiples maneras bueno, también va a ofrecer hueco para los dispositivos de trabajo del profesional así como cajas de herramientas así como otros añadidos como asientos adicionales o carretillas para facilitar las entregas más pesadas y eso será solamente el principio porque como se puede ver esta furgoneta no solamente va a servir como reparto sino también como un food truck como floristería, frutería, tienda móvil y otros múltiples usos comerciales se ofrecerá con diferentes tamaños de cabina e incluso podrá convertirse en una aventurera autocaravana todo ello gracias a un diseño muy retromoderno que es carente casi de curvas pero esconde numerosos secretos que la hacen realmente funcionales bueno, en total Canu asegura que su modelo más grande el MPBV2 va a ofrecer 12.742 litros de volumen de carga similar al de una Ford Transit mientras que su hermano menor el modelo MPDV1 se quedará en unos 6.512 litros equivalentes a una Nissan ND en cuanto al peso máximo de carga útil se habla de unos 898 kilos menor que otras propuestas pero con las ventajas de ahorro de costes que ofrece una furgoneta 100% eléctrica como esta bueno en cuanto a la parte de las prestaciones esta furgoneta estas furgonetas van a ofrecer como potencia 200 CV y como par máximo 319 NM que van a ir acompañados de diferentes niveles de batería con capacidad de 80, 60, 40 KWH que van a llegar a tener una carga rápida de unos de un 20 a un 80% la batería en tan solo 28 minutos y con esto me despido adiós camifuera chao 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 chao